Decenas de estudiantes del estado de Zacatecas salieron con una nueva perspectiva para su vida luego de participar en el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Tras realizar experimentos en el Centro Interactivo ZigZag, varias de las asistentes admitieron haber encontrado intereses hasta ahora desconocidos para su preparación académica. Porque te enseñan mucho de las computadoras, de los celulares y eso. El asombro que ellas muestran realmente es la capacidad de asombro cuando vienen al museo, descubren a través de los experimentos. La ingeniería y carreras técnicas también son una oportunidad para mejorar los ingresos en comunidades marginadas y cada día más mujeres de la entidad optan por esta formación. Las minas y de ahí la importancia que tienen ellas de seguir continuando con una ingeniería o terminar una carrera técnica encaminada a lo que es ser ingenieras. Especialistas en educación hicieron un llamado a gobierno, iniciativa privada y sociedad en general en participar para la formación de más científicas en el país. Desde casa, papá, mamá, tenemos que apoyar a nuestras niñas. Creo que podemos ser un gran ejemplo. Se necesita la ayuda de papás, mamás, la ayuda de gobierno, la ayuda de empresas y que ellos también hagan conciencia y empoderen a las mujeres, a las niñas en hacer este tipo de actividades. Estudiantes y académicos invitaron a las niñas a conocer más sobre la educación tecnológica y científica. Pues que estudien ciencia porque es alguna aportación para que el hombre siga evolucionando y conocer cosas nuevas. De los 331 ganadores del Nobel en los últimos años en temas de física, medicina y química, únicamente son 20 mujeres que han sido ganadores. Entonces yo creo que es muy importante que seguimos empujando este tema para que más mujeres puedan participar porque ya sé que sí tenemos y sí tienen el potencial. Estamos seguros que la próxima Hipatia, la próxima Marie Curie, la próxima Emilia Écar puede estar en nuestros salones de educación básica. Cientos de alumnas de municipios lejanos a la capital participaron en la doble jornada preparada para conmemorar e incentivar la participación de la mujer en la ciencia. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.